Este miércoles y de forma masiva los taxistas presentarán por un incumplimiento del gobierno una propuesta. Esta compensación por el alza del combustible todavía no es un hecho en el país. Nuestro compañero Ernesto Moya nos informa estas preocupaciones y otras de este importante Gremio Amarillo. Veamos. El paro está ratificado. Este miércoles el Gremio Amarillo levantará su voz de protesta en la capital de los ecuatorianos. Fausto Mera, presidente de la Unión Provincial de Taxistas de Santo Domingo, señaló que una de las razones es el incumplimiento del gobierno para pagar la compensación del combustible luego del incremento de la gasolina extra y super. Se nos ofreció a través del ministro de economía que al taxismo no se le incrementará absolutamente un centavo. Van a ser siete meses y no hemos recibido absolutamente medio centavo, no solamente Santo Domingo, sino el país a nivel nacional. La pretensión de legalizar las plataformas tecnológicas para las carreras como Uber y Cabify también preocupa, así como el nuevo servicio de transporte en camionetas de doble cabina. Compiten con nosotros con vehículos de cualquier color. Usted tiene un vehículo de cuatro puertas, llámese camioneta, doble cabina, Jeep, auto, lo que sea, y compiten nosotros. ¿De qué nos sirve a nosotros? Tributar y cumplir con lo que dice la ley de tránsito y transporte terrestre. Augusto González, taxista de Santo Domingo, teme que la crisis se ahonde más, pues aseguró que la creación de una nueva compañía de taxis afecta sus ingresos. Parece que ahora ya no es rentable, mi estimado amigo, ya no, porque estamos con una situación muy difícil. Con el aumento de los nuevos taxis, digamos, cooperativas que hicieron, o compañías, bajó muchísimo el trabajo. Ya no es rentable. ¿Más el combustible? Más el combustible arriba. Eso es lo peor. Marco Sarabia, otro taxista de este cantón, señaló que sin la compensación de la gasolina extra ofrecida por el gobierno en diciembre pasado, el negocio no es rentable. Para ver qué promete ahora el gobierno, qué nos dice, con qué nos sale de nuevo, porque siempre nos ha tenido engañando que ya en tal fecha, otra fecha y otra fecha, pero no llega hasta el día de hoy. ¿Las tarjetas ya les han dado a ustedes o nada todavía? Todavía no ha llegado ninguna clase de tarjetas ni nada por el momento. El paro se realizará este miércoles en la ciudad de Quito a partir de las 8 horas. El gremio amarillo intentará llegar a la Asamblea Nacional para presentar sus molestias.